¿Cómo están cracks? Ya sabíamos que la llegada de Mourinho a la Premier League iba a dar muchísimo de qué hablar y al menos en esto no ha decepcionado. El día de hoy salió a la luz una biografía del portugués escrita por el periodista Rob Beasley. Como podemos imaginar, el libro está lleno de curiosidades. Por ejemplo, que en 2010 Mourinho se quiso llevar al Real Madrid a Wayne Rooney. Que en 2013 en Estados Unidos tomó unas medicinas que le provocaron un desmayo y lo atendió Eva Carneiro. Si no se sabe la historia de Eva Carneiro con José Mourinho, chequen este video, el link está en la descripción. Y que un año después, también en Estados Unidos, Mourinho se topó en un hotel en Beverly Hills con Jennifer Aniston y que literalmente se le cayó la baba. Solo pudo decir, ¡demonios! También cuenta el autor que Mourinho dijo que si un día se llegaba a encontrar al técnico del Arsenal en la calle, le iba a partir la cara. Sabemos que nunca se han llevado bien, pero en esta ocasión en particular fue porque Juan Mata pasó del Chelsea al United y Wenger opinó que no sabía cómo era posible que el Chelsea reforzara al rival de esa manera. Por cierto, hoy le preguntaron al francés qué opinaba sobre estas revelaciones de que le querían partir la cara y dijo que no iba a decir nada. El que sí tuvo palabras, pero para los que critican a Mourinho, fue ni más ni menos que Pep Guardiola. Les digo que continúan en un tono así de paz. Esto dijo el técnico del City. No es justo lo que están viviendo algunos colegas que ahora no ganan. Solo llevamos cinco partidos de Premier League. Yo sé qué me va a pasar a mí, a mi club y a mis jugadores cuando no ganemos. Es imposible ganar todos los partidos. Es imposible tener al equipo al máximo rendimiento siempre. Pues muy bien por Guardiola, consciente de que el fútbol como la vida es una rueda de la fortuna. Y ya que andamos por Inglaterra, un día como hoy, pero hace 24 años, debutó un tal David Beckham con tan solo 17 años. Se convertiría en una leyenda del Manchester United. Y el día de ayer se conmemoró otra fecha importante. Cumplió 40 años Ronaldo Nazario, el fenómeno. Maradona le mandó este mensaje, por cierto, vía Facebook. Y qué afortunados fuimos los que lo vimos jugar en plenitud. Like si lo viste jugar. Ronaldo el Gordo, como le dicen, se festejó en el restaurante de Ángel Di María. Y otro motivo para celebrar es que el Tigre Falcao ya está en su casa. Ya salió del hospital después de este golpazo que se llevó en su último partido frente al Niza. Los jugadores del Barcelona recibieron una visita de película. El actor Arnold Schwarzenegger, que además de tomarse algunas fotos, se llevó una camiseta con su nombre. Y se vio a Neymar del otro lado de la moneda. Es decir, ahora como fan pidiendo autógrafos. Sergio Busquets renovó hasta el 30 de junio de 2021. Con opción a alargar el acuerdo hasta el final de la temporada 2022-2023. Ha ganado tres ligas de campeones, seis ligas, cuatro copas del Rey, tres mundiales de clubes, tres supercopas de Europa y cinco supercopas de España. Otro que espera renovar pronto es Iniesta, que tiene muy claro, quiere acabar su carrera en el club. En el Real Madrid están muy preocupados por la baja de Casemiro. Tiene una fisura en el peroné derivada de esta jugada en la que a él le marcaron la falta. El brasileño, que es un jugador muy importante para Zidane, va a estar mínimo un mes fuera. Por cierto, el técnico ha dicho que también habrá rotación en la portería. Keylor Navas ya está listo, pero eso no significa que Kiko Casilla ya se va a pasar el resto de la temporada sentado. Según la revista Forbes, conocida principalmente por hacer las listas de las personas más ricas del mundo, con más dinero en el mundo, el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, es el deportista que más dinero va a generar en este año. Estamos hablando de cerca de 88 millones de dólares. En segundo lugar, para no perder la costumbre de que estos dos siempre están juntos, está Leo Messi con 81.4 millones. Le sigue LeBron James, Roger Federer y Kevin Durant, otro basquetbolista de la NBA. Y ya para despedirnos, cracks, comentarles que el Borussia Dortmund le ganó 3x1 al Friburgo. Con esto suma 24 juegos invicto en casa. Esto igualando un récord de 1966. El Betis le ganó 1x0 al Málaga y el Porto 3x1 al Boa Vista. Y seguramente recuerdan, cracks, aquellas declaraciones que les presentamos de Luis Suárez diciéndole a Felipe Luis que este juego era de hombres. Bueno, una jugadora del español, del equipo de mujeres del español que se llama Brenda Pérez, le mandó un mensaje a Luis Suárez básicamente diciéndole que cuide sus palabras. Un regaño, entre comillas. Ella aclara que no está en contra de ningún equipo ni de ningún jugador, pero que el fútbol evidentemente no es solo de hombres. Sobre este y otros asuntos, déjanos tu opinión aquí abajo. Eso es todo por hoy, cracks. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejar tu like, por compartirlo. Y si eres nuevo, te doy la bienvenida a este que es el mejor canal de fútbol en español. Nosotros nos vemos en el próximo video.